Rubén Maldonado El patrón todavía tiene influencia ¿Socio? No, no, para nada El senado ayer aprobó En primera lectura El código penal dominicano Todavía quedan Algunos artículos ahí que son Objetos de debate De controversias Se prestan a mañana A la segunda lectura Y luego pasaría a la Cámara de Diputados ¿Cuál será el ambiente Allí ustedes están de acuerdo con lo que se aprobó Van a enmendar O van a confirmar Para que eso se vaya ya al Ejecutivo Mira, la aprobación del código Es una necesidad Para la República Dominicana Desgraciadamente Hemos tenido que tardar tanto para que ese hecho Se consume Pero si no, la fuerza del pueblo está totalmente Identificada con el código Independientemente de que hayan algunos aspectos Porque todavía tenemos que verlo Y creo que lo aprobó en esa condición el Senado En primera lectura para hacer un compás De espera de un par de semanas Entiendo yo Y verificar algunos puntitos Pero sí, claro, claro La aprobación del código es Elementar Y sobre todo Pero hay que también Decir las cosas como son La aprobación del código Se da en el marco de una propuesta Que nosotros hicimos Claro que sí Desde el punto de vista De sacar las tres causales Las tres causales Una ley a par Una ley a par Poder analizar el proyecto como tal Descontaminado Y pidiendo que ese aspecto Que era el que tradicionalmente incidía Para justificar la no aprobación Ya hoy no existiera Entonces, gracias a Dios La administración de la actual dirección De la Cámara de Diputados Hubo una conciencia clara en ese sentido Y recatamos el proyecto Que nosotros en el año 2018 Cuando éramos presidentes de la Cámara Sometimos Y eso propició destrabar La aprobación del código Y veo una pequeña luz En el horizonte Aunque debo también Mea culpa Establecer claro Que debió aprobarse En la legislatura pasada Pero la politiquería Y la falta de coherencia Del partido revolucionario moderno Fue el que lo impidió Porque recuerda Que no se aprobó Por el mismo partido revolucionario moderno Que impidió en el Senado Su aprobación ¿Y cuál es el espíritu En la Cámara? En los diferentes bloques? Hay un espíritu Lo estamos esperando Lo que está allá Ya se estudió previamente Hay un consenso Porque no tiene ninguna casi variación La variación que tiene Lo que aprobó en el Senado En el día de ayer En primera lectura Es ínfimo Es casi Mente imperceptible No tiene No es tan Significante A lo que Aprobamos en la Cámara De Diputados Y en la legislatura pasada De manera que Ese proyecto Tan pronto llegue A la Cámara de Diputados Entiendo yo Que será aprobado Se va de una Igual Rubén El presupuesto General del Estado Ahí El gobierno Tiene una situación Difícil Ustedes mismos Como fuerza del pueblo Le recomendaron No embarcarse No someter al pueblo A una reforma fiscal Por lo que Eso podría Generar En el ambiente Sociopolítico El gobierno Escuchó Los diferentes sectores Y decidió Postergar ¿Qué opinan Ustedes Si ese presupuesto Necesitaba De esa reforma Para autofinanciarse ¿Qué se prevé Que le podría Pasar al gobierno ¿Cuál Serían Las recomendaciones Que ustedes le harían Cuando llegue el momento De sentarse a discutir Lo que ellos han enviado Como presupuesto Eficiencia Pedro Eficiencia Los gobiernos No están Para asumir Discurso De lloriqueo De cumplir Con el mandato De la ley Y de la constitución Los gobiernos No están Para ir A elevar Plegaria Y planteamiento De que Encontramos Todo mal No Supuestamente Usted vino aquí Ya con una idea De que esto iba a hacer Y para eso solamente Yo quiero Remitirme A una experiencia Que tenemos nosotros En el año 1996 Leónel Fernández Asume Por primera vez Con el Partido De Liberación Dominicana La presidencia De la república Y cuando llega Encontramos Un presupuesto De 16 mil millones De pesos Del gobierno Del presidente Doctor Joaquín Balaguer Pero con un congreso Totalmente adverso No teníamos Congresistas No, no tenía Congreso El presidente Donel Fernández Gobernó Esos primeros cuatro años Sin un congreso Que lo sustentara Y que lo apoyara Y el presidente Donel Fernández En ese periodo De 16 mil millones Que tenía De presupuesto Lo llevó A 56 mil Lo multiplicó Por tres Lo triplicó Y lo único Que hizo Fue eficientizar El cobro De los impuestos Y organizar La sociedad Dominicana Y de ahí Lo que pasó En el periodo No, lo llevó A 100 mil millones No fue A 100 mil millones En los cuatro años En los cuatro años Cuando Volvió entonces En el 2004 2008 Ahí fue el gran salto Y ahí No tuvo la oportunidad De una gran reforma fiscal Simplemente el presidente Lo que hizo Fue eficientizar Las recaudaciones Y los Y el estado Como tal El estado Como tal Logró Crear Las improntas Necesarias Que era El país Requería En ese momento El gobierno Ahora lo que tiene que hacer Es lo mismo Este gobierno Es un gobierno Que aunque ellos plantean Que son el gobierno Del cambio Pero también La reversa Es un cambio Sí, claro La reversa Es un cambio Está ahí en la transmisión Exactamente Parece que ese era El cambio Que están implementando Vamos hacia atrás Porque este país Independientemente De los estragos Que ha dejado El tema sanitario Con el COVID Evidentemente Hay un problema económico No solamente En la República Dominicana Sino a nivel planetario Pero ya todos los países Nos estamos recuperando De ese tema Y aquí mismo Y el gobierno ¿Qué hay? Es que no estamos recuperando Naturalmente Lo estamos recuperando En función del año pasado El año 2020 Pero dijo Seara Hapton Esta semana Que ya se recuperaron El 100% De los empleos Que se perdieron En la pandemia Eso es cierto Están hablando mentiras O sea Con la cantidad De negocios Que están cerrados Y con la cantidad De empleos Que no se han recuperado Y además El tema que dijo También sobre el déficit Fiscal El déficit Que más bien Se quería referir Claro Pero si tú no gastas Si tú tienes 70 mil millones Que tú no has gastado ¿Cómo tú lo vas a referir? ¿Cómo tú lo vas a referir? Exactamente ¿Cuál va a ser la relación? ¿Cuál va a ser la relación? Ahora Usted se refería A un tema muy interesante Y hay que recordar Tomando la historia Usted hablaba De la asunción al poder Del presidente Fernández En el 1996 Del gobierno En el año 2004 La economía quebrada La tasa Un 60 por 1 Las reservas internacionales Netas Estaban en menos 17.5% Así es Y logró Una recuperación De la economía Y luego Recibe un embate De la crisis internacional 2007-2008 Inmobiliaria Que gracias a Dios La sorteó Gracias a Dios Que en ese momento Entró varias repúblicas Crecimiento De un 8% En esa crisis Cuando todo El continente americano Y europeo Estaban Menos Uno Nosotros crecimos Un 8% Gracias a la correcta Aplicación De las medidas económicas Que implementó El presidente Eduardo Fernández Y no solamente eso También Que es parte De ese proceso La entrada A nivel tecnológico De la gran transformación Del proceso Recaudatorio De la República Dominicana En la DGI Y en Aduana Con Juan Hernández Que en paz Descanse Que fue el que motorizó Todo un proceso De gran cambio real En las recaudaciones A pesar De la situación Que tenemos hoy en día Que es que mantenemos Todo un tema De evasión Que le hace muchísimo Que ahí es que tiene que Enfocarse el gobierno Claro Evidentemente Entonces en consecuencia Que independientemente De que no hayan formado Aprobado La reforma fiscal El gobierno Tiene capacidad Para poder Sortear La realidad Del número de la hora ¿Más préstamos? Cuando el presidente Pues eso es horrible No hay ni pensarlo Aunque ellos En un año Triplicaron A los 8 años Tenemos 400 millones De pesos De dólares En carpetas Aprobamos La semana pasada 200 y pico Y en la agenda Para el próximo martes Porque iba A haber agenda Hoy Pues fue suspendida Ahí Alrededor de 200 y pico También Entonces Lo que yo planteo Es lo siguiente Hay 6 mil millones De dólares Para el año próximo En el presupuesto Claro 6 mil pico Y en este año Estamos hablando De que la cantidad De dinero Que el Estado Dominicano Coyopletado Ronda los 13 mil 500 millones De dólares De dólares Eso es algo Es algo Astronómico Asombroso Y para que tú Puedes entender La magnitud De lo que representa Esto Solamente Debo recordar Que en el periodo 2004 Hasta 2008 Y 2008 2012 El presidente Leónel Fernández No llegó A 9 mil millones De dólares No llegó No En 8 años Danilo llegó A 13 y algo Exactamente Y este gobierno En un solo año Bueno Lo que pasa Es que También se está Tomando Como excusa La crisis Para Hacer muchas cosas Y evidentemente Que Luis Que son muchas cosas Que Luis Que es un hombre Que desde mi punto de vista Tiene buenas intenciones A mi no me gusta Cuando le dicen A los gobernantes Que tienen buenas intenciones Porque detrás De eso Que tiene buenas intenciones Yo deduco Pero no tiene capacidad Para gobernar No Luis Un hombre Tiene buenas intenciones Y ha mostrado De verdad Una gran capacidad De trabajo Él sí Pero el equipo No Es ahí donde voy Pero es que con intenciones No se gobierna Es ahí donde voy No reconocerle eso Sería un poco mezquino Sí claro Y sobre todo Es un gran hombre Y además de todo eso La capacidad de caballero No De buen ser humano Que tiene el presidente Y sobre todo También que escucha Porque si te pone A mirar Muchas medidas Que el gobierno Iba a implementar Al presidente Leónel Fernández O serles Observaciones Por el bien Del país Y por el bien Del mismo gobierno Como tal El presidente Ha tenido la receptividad Réculo De reconocerlo Y decir No espérate un momento El liderazgo Político de la oposición Me está haciendo Estas observaciones Yo debo analizarla Y tomar una decisión Y al final de cuentas Toma una decisión Contraer a aquel Había planteado Lo que te plantea Eso Y ahí viene Mi observación De que es una persona Con buenos deseos Pero la verdad Es que sigue gobernando Con el PRD Y con la visión Del PRD El PRD No es el PRM El PRM No es quien está En el gobierno Está en el gobierno El PRD antiguo Lo que ha pasado Es que han cambiado De siglas De siglas Pero es la misma visión El mismo concepto El mismo Conchoprimismo Del pasado La poca capacidad Para asumir Los roles De dirección En el Estado Que requiere El momento Y entonces Esa situación Pues de verdad Está impidiendo Los buenos deseos Que pueda tener El presidente Para dirigir Los destinos De la nación El presupuesto Hay una sola reunión Que se ha hecho La cual no pude participar Porque precisamente Ese día Tenía una cirugía De Me había Platicado Una cirugía De la vista Pero Entiendo que Es un presupuesto Con muchas cosas Que tú puedes Criticar Porque como tú Me dices a mí Que tú tienes Una actitud De tu gobierno Fundamentada En la persecución De la corrupción Y eso es lo que ha hecho Una carrera Publicitaria Con esto Y sin embargo La pobreza general De la república Tiene un presupuesto menor Inferior Inferior Entonces hay una contradicción Hay una contradicción 500 millones menos Exactamente Entonces Como que no hay una concordancia En algunas cosas Improvisa el gobierno Creo que sí Es de ahí Donde te viene Bueno recuérdate Lo que pasó Con el presupuesto pasado Con el tema Que tiene que ver Con la Junta Central Electoral Y los fondos De los partidos Eso fue algo Vergonzante Algo vergonzante Que me acuerdo Como esta hora Que cuando estamos En el presupuesto Nosotros estábamos Muy empeñados En que no le quitaran Los fondos de los partidos No porque Eso es parte Del equilibrio democrático Que yo veo el presupuesto Dios probar ¿Quién te lo va a probar? Yo no sé Qué lo que esta gente Están haciendo Y me recuerdo que llamamos a Gustavo Oye Ya Ya Y eso sigue Aquí no hay nada Contra un partido Pero hay varios Dicen Pero como que no Yo Después yo están diciendo Yo Obviamente están diciendo Ahí no hay nada Ciertamente Porque ellos asumían Que porque la carta De presentación Del presidente Al presidente De la Cámara de Diputados Señalaba Que tenía la intención De quitar esos recursos Era un hecho cierto Era un hecho cierto Anda pa'l carajo No batada No batada Desconocimiento E improvisación Que es lo que este gobierno Real y efectivamente Ha practicado Durante la mayor parte Pero a pesar De las buenas intenciones Hay grandes discordancias Que pasan hoy en día El presidente de la república Va a todos los pueblos Toda la semana Y ofrece 10, 15, 20 mil millones En obras Así es El sector empresarial privado Está paralizado O sea, perdón Estatal está paralizado Lo único que se está haciendo aquí Es a nivel privado El gobierno no está invirtiendo En grandes obras Hay una decepción Por el tema De que se puso Delante de la carreta Del tema de las APP Y no hay todavía Ningún proyecto Caminando a través De alianza público-privado Porque hay que discutir Muchos temas A nivel regulatorio De la participación Del Estado Que va a dar el Estado Que va a dar el sector privado El sector privado Va a exigir Que se les retorne Que pongan pejas Que pongan aquello Entonces hay muchas cosas Que están pasando Que crean incertidumbres Ya hasta se dice Que lo que está ahí En presupuesto Que está ahí guardadito Podría ser parte también De la preparación De la campaña electoral Del 2024 Del presidente Abinader Pero vienen situaciones Unidas ahora A la gran crisis haitiana Que tiene la república dominicana Que no hacen tanto sentido Entonces ¿Con qué vamos a hacer? Hay un desmonte De la tarifa eléctrica Que dicen que estaba En el pacto eléctrico Y no se puede manejar De esa manera Porque El principal disenso El principal disenso Que hubo En el pacto eléctrico Fue la tarifa técnica Entonces Están pasando cosas Que realmente No van a estar en manos De una buena intención Y esa es la inquietud Y no van a estar Y el programa Es sombrío Y es más sombrío Porque la misma ley De alianza público-privada Es un proyecto bueno Pero un proyecto Pero es como Quimero Pero un proyecto Difícil de implementar Y a largo plazo El presidente lo reconoce Porque me lo ha dicho A mí personalmente En discusiones que hemos tenido Reuniones que hemos tenido Él ha planteado Un reunión de Estado Presente Donde le ha dicho Es que es imposible Esto es difícil Aplicar Este 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 Es más Una alianza Público-privada Tiene que tomarte En el contexto De la aplicación De la ley Como está Aprobada Tres años O cuatro años Pues no va a arrancar nunca No va a arrancar nunca Se va a los periodos de gobierno No va a arrancar nunca Se va al periodo de gobierno No llega Es un presidente Que quiere hacer cosas Se quiere sustentar En esa experiencia Que no es mala Es buena Sí Pero Es imposible Pero aparte de eso También Hay algo que Yo noto Es decir Tú ves En el conjunto De los funcionarios Del gobierno Como un temor De acción Como miedo Hay miedo Terrible Es decir No ejecutan Es decir Le dan muerte y muerte A mucha incapacidad Para armar Los procesos Por eso Tanto cuestionamiento Alguien me dice a mí No, porque hay cuestionamiento Porque ahora se Se investiga Digo No, no, no ¿Se investiga qué? El tema de compra y contratación Es una ley Hay una ley Es una ley que está clara Y está ahí Y lo mismo que se hacía en el pasado Es lo que debe hacerse ahora Claro, es una ley No hay que decir mentira Hay mucho ahora Temor Hay muchos errores que se cometen Y se cometen esos errores Por la impericia Por la falta de conocimiento Y también porque A veces siento Que cuando llegan al gobierno Van con la idea fundamental De la crítica Es decir Aquí no sirve nada ¿Cómo que no sirve nada? Pero ya no funcionó Pero ya no funcionó Con casi un trillón De pesos mexicanos De presupuesto Pero Rubén Ya no hay tiempo para eso Ya no hay tiempo para eso Ya no hay tiempo para la queja Por Dios Ya no justifica Ya el gobierno Tiene necesariamente Que empeñarse En plantear realizaciones Realizaciones parpables Que el pueblo La pueda ver O leerlo Saborear Porque la verdad Y que se sienta Que hay un gran malestar En el seno de la población Fundamentalmente En los más deprimidos Claro Pero es la clase media No La clase media está Volvió a la pobreza Volvió a la pobreza En el ambiente donde vamos Esta clase media poderosa Que existe en República Dominicana La que mantiene la economía fuerte Una de las clases media De América Latina Que más ha crecido Y se nota simplemente Si es de Sena Lincoln O no O a una silla Y se dice en cualquier esquina Del casco urbano Del Distrito Nacional O de la ciudad De Santo Domingo O cualquier provincia Y ustedes verán Como a cada Cinco segundos Le pasa por el frente a ustedes Un carro de un vehículo De alta gama De alta gama La jipeta La grande Aquí llegas en un carro Aquí no hay muchas jipetas Eso fue un punto del progreso Pero el progreso Individual de la clase media Que en el sector Privado Ha podido desarrollarse Ha podido emprendernos Ha podido desarrollarse Porque han habido Políticas económicas Que los gobiernos han aplicado Que han sido positivas Eso Está Prácticamente No está pensado Para desaparecer Porque Cuando tú ves Que para tú ya ir a un restaurante Y llevar Tu familia A cenar 500 dólares Tú tienes que tener En los bolsillos 500 dólares Alrededor de 20 mil 25 mil pesos Dices pero ven acá Con limitaciones Con eso Eso no es posible Rubén Finalmente Cuando los Estados Unidos Tú te vas A cualquier restaurante De mediana Buena calidad Y con 100 dólares 80 dólares Tú te bebes Resuelve Dos copas Vino y cena Tu esposo Y tú y un hijo En clase media Lo hacen No se te ocurra hacer eso Aquí Que puede pasar la vergüenza Rubén Finalmente La fuerza del pueblo Muy bien Donde está Excelente Que hacen Hacia donde se vive Crecimiento Mira la fuerza del pueblo Sin lugar a duda Está llamada a convertirse En la fuerza política Más importante De la República Dominicana Ningún partido político De nuestro país Está haciendo Lo que está haciendo La fuerza del pueblo La fuerza del pueblo Del mismo momento Que nosotros Como oposición Y pasada elecciones Nos constituimos como partido Y pasada elecciones Y comenzamos Iniciamos un proceso De afiliación Crecimiento y desarrollo Y de institucionalización De nuestra De nuestro partido Y eso ha permitido Que nosotros Para Los próximos Este mes que entra Creo que es el plazo Donde tendremos que entregar A la Junta Central Electoral Nuestro padrón Podremos presentar Un padrón electoral De cerca de Un millón de De afiliados De miembros Y con la perspectiva De ese millón A matar al abril Del año que viene Porque no se cierra No, jamás Pero con un padrón De un millón Es una acción de poder Un padrón de un millón Es que tú tienes Un expresidente Eso es algo Extraordinario Entonces Ese partido Organizado Dirigido por el presidente Leonel Fernández El cual está Consagrado Con Totalmente Toda su dirección Política La dirección central La dirección política Toda la militencia De base En esa tarea Y nos ha ido muy bien Nos ha ido muy bien Solamente hay que ver Lo que ha pasado Cuando el presidente Leonel Fernández Ha ido también Fuera del país En España En los Estados Unidos Eso es algo extraordinario Y en España Usted sabe lo difícil Que usted reunir Terminio Dominicano En un salón en España No, no, no Yo vi las imágenes Es una locura Es una locura Es una locura Porque la gente allí Tiene otra agenda Eso te dice a ti Que nosotros Como organización política Nos estamos preparando Para la toma del poder Definitiva En el 2024 En el 2024 Rubén, gracias Un placer Siempre es grato Conversar con usted Podemos seguir Es que Mendes Está ahí presionando a Ramón Ramón me está presionando a mí Señores, gracias A Rubén Maldonado Por acompañarnos Gracias a ustedes también Mañana nos vemos Buenos días R